hola a todos bienvenidos al canal el día de hoy les voy a enseñar cómo reciclar o reutilizar este mueble que tenemos aquí ya es un mueble muy antiguo miren como pueden ver ya se está deteriorando poco a poco entonces lo que haré es reutilizarlo y a la vez se va a reciclar les voy a mostrar cómo lo hago ya traslade el mueble al lugar donde limpie se quedaron algunas piezas en el camino como les había comentado ya está muy viejito y Gracias. 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 Gracias.